No importa cuál sea la fuente de información, uno siempre debe anotar la referencia. En el sitio web hay, precisamente, hasta abajo, por ahí, una indicación de cómo anotar las referencias en los diferentes tipos de fuentes de los cuales son. En este caso, si fue en la red o un sitio web, tiene una dirección URL, empieza típicamente con HTTP, que es el código para mencionar que trata de un hipertexto, no perdón, es dos puntos diagonal, diagonal, bla, 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 termina a veces con HTML, entonces, si efectivamente es un hipertexto, a veces las búsquedas se hacen en, ya es poco, pero hay la internet, que es una red de redes, una de las cuales es precisamente el World Wide Web, una de varias redes. internet no es el web, el web es parte de internet. En la web, típicamente uno encuentra archivos de hipertexto, de protocolo de hipertexto, que son textos que la conectan con otros textos, internet es esto. Pueden tener insertados otro tipo de archivos dentro de ese mismo archivo de hipertexto, o ese archivo de imán. Hoy en día hay archivos de video, de audio. Otro componente de la red es el FTP, o la red de FTP, la red del protocolo de transferencia de archivos, file más protocolos. Esta ya casi nadie la usa, salvo la gente que se dedica a administrar. A veces incluso esto se hace a través de esto, se pone ahí, se codifica una ventanita en el documento, pero es esto, a través de lenguajes de lo escribido, y permite entonces el manejo de las especies de archivos, que es lo que hacen cuando se meten en algún sitio a bajar información. Es más, esto ahorita lo que está flotando en el ambiente de la transferencia de archivos, de manera legal. Hay otras, hay una red dentro de internet, que es la red, esta ya casi está extinta, debería de protegerla de las parnas, que además tiene el nombre de animalito, gofer, una especie de toque. Y la red gofer permitía el acceso a sitios de internet fácil. Pues básicamente ha sido subida por el blog. Esto me lleva a otro tema importante, bueno, no importa cuál sea la red, hay que poner la dirección, y luego la referencia típica como si fuera un libro, una revista, es decir, el autor del documento, o la pena, hay muchísimos documentos en internet que no tienen nombre del autor. Es como si a veces las instituciones, las instituciones propias no tienen el nombre del autor, a veces tienen el nombre del autor. Pero entonces se usa otra forma de citar. Es ese documento que les menciono, ahí está para cualquier tipo de documento, como que sea un libro sin autor definido, o sea una página web sin autor definido. Solo que a diferencia de los libros en ciclopelias o revistas, en las cuales está el año de emisión, el año de reimpresión, el año de emisión de la revista, el volumen, número, en este caso hay que poner el día y la hora en la que se consultó. ¿Por qué? A diferencia de un libro o una revista que trae su papel, por la tablilla de arcilla, lo cual, lo escrito no se puede cambiar, ahí está. En estos documentos, casi constantemente están cambiando. Entonces, ¿qué les quiero poner la fecha y la hora? Como así. Porque a lo mejor decimos, puede decir, oye, lo que me estás diciendo es mentira, ¿por qué ya entré al sitio y no? ¿Cuándo entraste? Hace rato, ¿no? Yo entré hace dos semanas. Sabes que ya cambiaron. Después es muy importante. Y eso, les digo, me lleva a otro campo de la biofísica, porque son físicos o biofísicos los que realmente lo desarrollan junto con los biólogos moleculares. Sobre todo a partir del proyecto de la biofísica. Se genera otro campo u otro tema técnicas de la biofísica. hoy en día, de gran peso. Y en el caso de la biofísica. Por eso es que este es un campo. No sé si habían oído, habían leído o explicado. Han oído de disciplinas. De multidisciplina. De interdisciplina. Habían escuchado transdisciplina. Algunos no, algunos sí. Bueno. Esto es lo más reciente en el desarrollo del conocimiento humano. Ya no solamente es varias disciplinas viendo un problema. Varias disciplinas comunicándose sobre un problema. El primer caso es la multidisciplina. El segundo caso es la interdisciplina. El tercer caso es el empalme de disciplinas. La transdisciplina. La transdisciplina. El empalme. Y la influencia de una disciplina en la otra. Incluso haciendo propios conceptos. Quizá ya hubo algunos antecedentes. Cuando los sociólogos empiezan a usar la teoría de la evolución de Darwin y Watson. Y luego los tuercen así. Y fulanos como Marx y Engels. Se trataron a publicar la... Para beneficio de los capitalistas. El sitio de selección natural para decir. Tenemos el derecho a aplastar a los que se den. Selección natural. ¿Vale? Entonces no te crees cuando el otro llegue a seleccionarte. A aplastar a los que se den. A aplicar. A aplicar. A aplicar. ¿Sí? ¿Verdad? No. Esos ya son perversiones del conocimiento. En este caso es que en la bioinformática se empalman la física, la bioquímica, al menos en el caso de la bioinformática, la bioquímica y las matemáticas. Se usan muchos modelos. Se usan básicamente modelos matemáticos. Que dan lugar luego a algoritmos que se transforman en lenguajes. A través de lenguajes de composición se transforman en programas. Para el estudio de los fenómenos. Aunque aquí. De hecho más biofísicos porque el proyecto uno en mucho fue. Sí, sacar información a lo mejor. Pero luego había que entender el significado. Informática. Y había que entender la estructura de las proteínas que está codificando el fenómeno. A final de cuentas esto se traduce en proteínas. Y entonces ese es el trabajo de los diófilos. El entender cómo es la vida en su forma. Desde matoscópica a microscópica. Para los diófilos. Y molécula. Es un tema del trabajo de la bioinformática. de interpretación. Y por ahí se creó. Pero por lo menos. Ya estaremos viendo. Espero que el cliente sea. Así. Así. Así que el cliente. Ok. A ver. ¿Qué contaste? No. 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 ¿Para eso está? Gracias. 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 Gracias.